... Señoras y señores, muy buenas noches, menudo fin de semana que hemos tenido... ...la verdad es que ha sido lamentable... ...en baloncesto reconozcamos que la salida de Andorra ya avisó Palopín... ...era muy complicada y al final pues el equipo perdió, perdió de 16... ...seguramente lo que se vio sobre el parqué fue de una derrota mayor... ...pero bueno, al final fue esa la renta, derrota en definitiva para un equipo... ...el Granadino que cae ya a posición de descenso a Liga ELEP... ...y eso debe de comenzar a preocupar dentro de una Liga CB que no tiene tregua... ...que parece que este año tiene más nivel incluso que la pasada temporada... ...y que por lo tanto, en fin, dibuja un programa realmente complicado... ...si el equipo granadino no lleva a cabo ningún movimiento, que veremos a ver... ...bueno, eso por una parte, el próximo partido por cierto, Palacio de Deportes contra Bilbao... ...el próximo fin de semana, el próximo sábado... ...y el Granadco de Fútbol, ciertamente que yo creo que nadie le dimos al Levante... ...la importancia y el fuste que al final demostró el equipo... ...el Levante fue mejor ayer, por lo menos según mi juicio, ahora pasaremos a analizar... ...el partido en nuestro plató, el Levante creo que fue mejor que el Granada... ...el marcador se lo demuestra y el número de oportunidades que tuvieron nuestro equipo también... ...que al final el fútbol a veces también es matemática ¿no? Hubo un debut en el Granada, el debut de Nasei, de Oscar Nasei, del jugador nacido en Ghana... ...bueno, tenía una papeleta complicada porque el Levante apostó mucho, también por el ataque... ...y en general no lo resolvió mal, en definitiva, una derrota que no es dramática... ...que el equipo sigue estando en zona de prueba de ascenso y solamente a dos puntos del ascenso directo... ...donde ya se ha colocado el Levante después de la victoria de calidad en el Estadio de los Cármenes... ...por lo tanto, de todo eso y mucho más vamos a hablar en el día de hoy... ...y la única buena noticia que hemos tenido son las primeras nieves caídas en Sierra Nevada... ...la única buena noticia que, al menos en cuanto al deporte de más alto nivel que hemos tenido en Granada... ...la caída de las primeras nieves y eso pues augura la apertura de la estación a ser posible pronto... ...luego hablaremos con Javier Espina de cómo se encuentra nuestra sierra en estas nieves que han caído en el mes de octubre... ...y eso pues realmente está muy bien... ...y también decir que este fin de semana ha vencido el Recreativo de Granada por 4-3... ...a un Jerez que no creo que sea el Jerez histórico... ...el Jerez Deportivo Fútbol Club... ...yo creo que el histórico es el Jerez Deportivo, pero bueno, Club Deportivo. Bueno, vamos a hacer una primera pausa para publicidad... ...vamos a ver al amigo Paco Grande, que tiene su inmobiliario en la calle Martínez Campos número 10... ...vemos a los amigos de la Fiorentina... ...celebramos el comienzo de este programa con la sorpresa de Entadén, una firma 100% granadina... ...nos damos una vuelta también para ver los nuevos Hyundai de fuera de automoción... ...vemos todo eso y comenzamos en un momento de la tertulia. En Entadén, todos tus dientes fijos con implantes en sólo 24 horas... ...a un precio inigualable mediante la técnica All-On-For... ...rehabilitación completa de arcada con implantes y prótesis de carga inmediata... ...tratamiento garantizado por escrito y precio cerrado todo incluido... ...oferta válida sólo durante este mes... ...4.990 euros por arcada y opción de financiación hasta 36 meses sin intereses. Entadén, tus clínicas granadinas de confianza. Entadén, 100% granadinas. Tienes suerte, tienes un Tucson. Escápate con el número uno completamente renovado. Nuevo Hyundai Tucson. Descúbrelo en Hyundai.es. ¿Quiere comprar o vender su vivienda? Pues yo le voy a dar 15 consejos para que la operación resulte un éxito. El primero y fundamental es pasar por nuestra inmobiliaria. De los 14 restantes nos encargamos nosotros. Llevamos toda una vida durante generaciones vendiendo inmuebles en la ciudad de Granada. Ya lo saben, les espero para comprar y vender en Martín del Campo 10. La Fiorentina ha creado Fiorentina Kids, un lugar especial para ti y tus hijos. Aquí, los papás podréis disfrutar de un exquisito almuerzo y vuestros hijos se lo pasarán en grande en el parque que les hemos creado, con un gran castillo hinchable interior. Personajes de animación, talleres y mil juegos puestos a disposición de tu hijo bajo la supervisión de nuestras monitoras. Ven a conocer nuestra Fiorentina Kids y si te gusta, ya sabes dónde celebrar el próximo cumpleaños de tu hijo. Restaurante Pizzería La Fiorentina. Un lugar especial para toda la familia. Bueno, vamos a lo que vamos, vamos a la actualidad, vamos a analizar el partido de Granada. Les voy a preguntar a la mesa, ¿por qué creen ellos que el Granada pierde el partido ante el Levante? Y bueno, a partir de ahí, pues ustedes podrán extraer sus propias conclusiones. Don Manuel. Don Manuel Lina, Miguel Ángel Castillo, Pede Parejo y Mar López, los que nos acompañan a diario. Yo pienso que no ganó el partido primero porque el Levante jugó mejor. Sobre todo la primera parte, ellos dominaron centro campo, el Granada no tuvo ocasiones claras. Y luego nos siguen penalizando pues esos errores de un saque de banda, un jugador en la esquina del área que recibe solo, un despiste de un jugador que deja que otro entre. Que son pequeños detalles que hay veces que no pasa nada y otras veces pues que nos condenan a perder. Y luego el Granada pues realmente le cuesta mucho trabajo en casa, no sé si los equipos al encerarse atrás el juego lo hace que nosotros no saquemos un balón claro desde atrás, que haya una combinación, que haya pues un poquito de más presencia arriba y que nuestros delanteros pues no están finos. Ni Uzuni ni Boyer que son en teoría jugadores que deberían de que son goleadores pues no aparecen. De hecho volvió a marcar otra vez Ricard en un rechace y bueno pues yo creo que eso se nos va amontonando. Cuando tenemos un poquito de viento a favor y que tenemos un poquito de suerte pues las cosas no son así. Pero habría que analizar, yo le pregunté al final de partida a Ricard porque lo habían quitado, si tenía algún problema físico o se contaba especialmente cansado. Él me dijo que fue una decisión técnica, yo para mí estaba siendo nuestro mejor delantero, muy grande, sin embargo lo quitamos. Yo creo que fue un partido desafortunado para todos. Es que Ricard, su función es la defensa, que va un defensa que se proyecta, que además muchas veces cuando es tan claro es que ya lo marcan directamente. Es un defensa y tiene que priorizar eso sobre el ataque. Sí que puede aparecer, pero no de forma constante porque luego de la parte de atrás se queda muy desarbolada o no tiene a lo mejor la frescura física para poder... Exactamente. Manolo está muy de moda doblar laterales, ¿no? Eso lo hace mucho abordar a Energitafe y lo están haciendo muchos entrenadores. Sí, sí. Yo creo que un jugador que está atacando bien, que está siendo tu referente, ha marcado tu gol, está generando problemas al contrario de su banda, yo creo que podría permanecer. Pero bueno, eso ya son cuestiones tácticas del técnico, ¿no, Miguel Ángel? Esa es la historia que no sabemos un poco lo que tiene ahora mismo en la cabeza Escribá para, por una parte buena, o sea, no sé si es buena o mala, pero por una parte generar un montón de cambios y un montón de jugadores que pueden participar en las alineaciones y en una semana como esta con dos o tres partidos y partidos de tensión poder tener a muchos jugadores en disposición. O lo que puede generar esta circunstancia, que las asociaciones que suele ocurrir en el campo, pues resulta que al final no acaban de cuajar, ¿no? En este caso concreto que está diciendo de Ricard está estupendo, pero no sabemos por qué el míster lo cambió, lo que sí es cierto que estoy muy de acuerdo con Manolo. Es el lateral ofensivo, puede ser el mejor lateral ofensivo de la categoría, pero es lateral y tiene una parte que defender que también es importante. Entonces, partiendo de eso, creo que el equipo tuvo un nivel alto para seguir compitiendo en la categoría que está. Los cambios del míster, bueno, ahora analizaremos si son pertinentes o no, si son excesivos o no, pero el equipo está compitiendo, el equipo no jugó bien y sigue adoleciendo de lo más importante, que es que estamos recibiendo demasiados goles. Parecía que en los dos o tres primeros partidos de Escribá era una cosa bastante importante, pero es que me han recibido otros cuatro goles en las últimas dos jornadas. Y el partido del Levante fueron mejores, pero es que el partido de Castellón creo que también fueron mejores, aunque ganáramos nosotros, por lo menos en ocasiones recibidos. O sea que no es todo oro lo que reluce, aunque sí creo que todavía esta segunda división nos da margen, nos da margen para seguir. Sí, porque el equipo solamente está a dos puntos del ascenso directo. Hay ocho equipos a un punto, ¿no? Claro. Y el equipo puede tener respuesta ahora en la Romaneta contra Zaragoza. Vamos a ver lo que pasa ahí, Pepe. No sé cómo lo ves tú. Yo lo que veo es que creo que nadie ha defendido más a Fran Escribá de lo que lo he hecho yo desde el primer día. Desde el primer día. Entre otras cosas, por el que se fue. Y has preguntado, ¿por qué pierde el Granada el partido ayer? Pues fundamentalmente, desde mi punto de vista, lo pierde porque Fran Escribá no ve el partido. El fútbol no lo ve para nada. Y eso sí me preocupa a mí cara al futuro. Estamos diciendo, está defendiendo mal. Pero está defendiendo mal, casi le echamos la culpa a Ricard Sánchez, cuando Ricard Sánchez es, vuelvo a insistir, de los dos o tres mejores laterales de la categoría, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Pero el problema del Granada, como vengo ya aquí diciendo desde hace mucho tiempo, es el puñetero centro de campo. Que Unglager hizo un partido magnífico y es de lo mejorcito del equipo, sin lugar a dudas. Pero el problema de Fran Escribá es que quiere jugar a la fuerza con dos carrileros, dos extremos absolutamente abiertos, que no lo son, que no apoyan el centro de campo. Y que ya llega un momento que dice, oye, los dos que están en el centro se inflan de correr, se inflan de trabajar, pero hay solamente dos. El Levante tenía a cinco. Correcto. A cinco. Y eso Fran Escribá no lo vio. Si no lo vio ayer, tampoco lo va a ver. Cuando rectificó en la segunda parte ya era tarde, Pepe. Ya estaba el partido perdido. Absolutamente. Pero además, es que hablando del tema, y ya me callo, del tema de los laterales, oye, es que es tan fácil, es tan fácil como que ponga a Sergio de lateral derecho y por delante de él que ponga a Ricard Sánchez. Ricard, con lo cual ya va a tener mucha más defensa e incluso mucha más llegada. ¿Para Sergio habla de Rubén? Rubén, ¿no? Que lo sacó en la segunda parte. Rubén Sánchez. Sergio Rubén Sánchez, el del español. Y entonces va a tener mucha más defensa y va a tener mucha más llegada. Y va a tener más apoyo en el centro del campo. Y tiene que meter a Manu Trigueros a la fuerza en el once titular. Bueno, por cierto, a mí no me desagradó ayer los minutos que hizo Reinier en contra del marcador y en una situación más hostil. Pero bueno, de cualquier manera, Ismael, el fútbol tiene estas cosas, ¿no? Hay veces que te encuentras con equipos que son mejores, ayer el Levante fue mejor, se llevó el partido y nada más que discutir. Estoy de acuerdo contigo y con la opinión de Miguel, que no solo el Levante, sino que el otro día el Castellón, si nos ponemos analistas, casi también, y tuvimos la suerte de traernos los tres puntos que supieron maravilloso. Yo creo que ya creíamos que lo íbamos a ganar todo, porque cuatro seguidos íbamos a la quinta y íbamos a la sexta. Y solo por ese concepto de la regresión a la media, que yo utilizo de vez en cuando, es que ya por estadística no se podían ganar tantos partidos tal y como se había empezado. De todas las formas, sea como sea, desde la llegada de Escrivá, el equipo se ha colocado donde debía de estar el Granada. Es decir, en los puestos cercanos a los puestos de ascenso de playoff. Ahí está donde debió de comenzar y donde ha debido de estar todo este tiempo. No lo ha estado, se ha permitido que estemos entre los 5-4-5 primeros y el equipo está perfectamente colocado como para dar el salto a su objetivo, que es tratar de ascender. Dicho sea esto, estoy de acuerdo con Pepe en que Triguero lo seguimos reclamando y debe de volver. A ver, desconozco cuál es el motivo, que además él lo conoce del Villarreal porque no cuenta con Manu Triguero. Creo que Ricard es un buen lateral, que aportó bastante ayer en el partido, pero que si tú lo ves desde el campo, que ayer yo estuve en el campo, y Manolo lo ha dicho, su estructura física no da para poder aguantar su estilo de juego el partido entero. Yo creo que por eso lo cambiaron. Es que no hay en las piernas y en Dexto más gasolina y más potencia para poder defender, que de vez en cuando se le olvida, y atacar una vez y otra vez. Es verdad que fue uno de los mejores. Subir y bajar todo el partido no lo hacía ni Roberto Carlos. Por eso, bueno, sí, Dani Álvaro, hay que decir, los muy buenos, pero bueno, su aportación fue buena. Pero que en Madrid se quejaban de Roberto Carlos, que no defendía. Eso lo he escuchado yo. Sí, es cierto. Que demasiado, que demasiado. Ismael, ¿qué ayuda le daba el compañero? De todas formas, Pepe, mira, respecto a lo que tú decías, Ricard tampoco se puede sustituir para poner a Rubén y a poner a Ricard. No se puede sacrificar a Zita Isbili, a cualquiera de los que ponga tal, para poner a Ricard de medio, medio extremo. No tiene habilidades para tanto. Ricard sorprende bien desdoblando, pero no como para hacer uno contra uno, como si es capaz de hacer... Zahel, Zita Isbili... Sí, pero es que tampoco lo hacen. No, pero es que estos tampoco lo hacen. Pero lo intenta y tienen recursos para hacerlo. Técnicos y para central. Tiene mucha más llegada. El otro de atrás está bien. El otro de atrás está bien. Esa es la parte un poco que no entiendo. Por ejemplo, jugó dos partidos seguidos Corbeanu con un nivel bastante aceptable y con una recuperación. Ahora juega... Demasiada rotación. Yo tampoco estoy de acuerdo con demasiada rotación. Eso es lo que yo estoy aceptando. Adoleciendo, por ejemplo, otros días ganamos en Castellón. Es cierto que ganamos en Castellón. Me reitero, podíamos haber perdido perfectamente, pero ganamos. Y ni Gonzalo Villar, ni Triguero, ni un minuto. O sea, ni un minuto. O Gonzalo Villar. No, no, no. Todos estamos viendo que está llegando a unos niveles bastante altos. Entonces, sí es cierto. Por ejemplo, esta semana creo que es uno de los mayores problemas que hubo. Es que precisamente por darle toda la banda a los laterales, tanto Llovia por un lado como Pablo Sáenz por otro, se tenía que meter mucho para adentro para dejar en los carriles y se veía mucho más acotado. Porque a Pablo le gusta más la banda, ese encarar ese uno contra uno. Uno hizo, ayer hizo el peor partido, Pablo Sáenz. Sí, correcto, correcto. Y creo que es por el posicionamiento precisamente que tuvo en el campo. En cambio, después cuando sale Reyniel, ponen un cambio al sistema y ponen un sistema, ojo, bastante interesante. Con Reyniel por delante, con más movilidad. Hay una cosa que desde el comienzo del partido se ve claramente como ellos nos van ganando el medio campo. Yo, en algún momento... Un levante muy funcional y vamos, que no nos hizo dos goles más delante del portero porque erraron. Yo lo planteo por si puede ser una cosa que puede ser solidaria en este sentido. A mí el jugador este, Oscar Naysi, que debutó para debutar, estuvo fenomenal. Es un jugador rápido, va bien por cabeza, saca el balón con cierto criterio. Hizo dos o tres desplazamientos largos, a lo mejor en apuros, pero lo mandó perfecto. Yo me plantearía, en casa, salir solamente con dos centrales. Dos jugadores un poquito más en defensa, que sería este jugador y Onglá. Y metería algún jugador más en medio campo porque en medio campo nos están ganando. Aquí en casa no sabemos sacar el balón bien. Como no sacamos con criterio desde atrás, es que no sabemos cómo hacer la jugada porque todo es muy previsible. Y nos encontramos con un Morales, que es al que yo le temía como una balón increíble, que no apareció en todo el partido, que estuvo fatal. Que fue un maestro. No, 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 pero ayer estuvo súper, súper desdibujado. Ayer sí. Pero como aparezca, te mete un agujonazo. Estuvo desdibujado y dio un pase de gol. Le dio un pase de gol que no lo aprovechó. Y dio otro pase de gol. Estuvo muy desdibujado. Frode trabajar además. Ese cuando aparece el agujonazo que te mete. Ahora, yo lo vi regular. Yo quiero mucho Morales en mi equipo. Sí, si no, yo también lo quiero en el mío. Y hay otra cosa, Ismael, por si ascendemos a primera, para decirle al señor Toñochi que si ayer vio al número 6, que yo lo cambio por Sissitasvili y damos el bar de Aliatar. El otro Cocorazvili, el de la de Aliatar. Cocorazvili, madre mía, qué pedazo de futbolista. Muy bien, sí, sí. Y luego, si es que... Y no es el primer día, es que juega muy bien siempre. Es que juega, sí, siempre. Que es lo que yo digo, el Granada tiene, si no tiene un Cocorazvili, tiene que buscarlo. Porque un Glayer jugó muy bien. Pero físicamente no puede hacer todo. Y si además Gonzalo Villar, que es otro pedazo de futbolista, tiene que tener ayuda. Es que pelean dos contra cuatro. No es Superman. No es Superman. Y eso es un prematáctico. Vamos a ver rápidamente lo que dijo Escribá, una vez finalizado el partido. Yo creo que el partido, lo que ante cualquier resultado, igual que cuando es a favor pasa lo mismo. En este caso, cuando un resultado es malo, va fea muchas cosas. Pero creo que el equipo, es cierto que al principio nos costó, ellos tenían más el control del juego. El ajuste táctico de adelantar a Gio sobre la posición de Oro del Rey y poner tres medios nos dio mucho más control. Pero sí que es cierto que ya íbamos 0-1. Y luego, pues en un fallo, un poco de un desajuste nos vino el 0-2. Pero yo creo que a partir de ahí, lo que es el partido en sí, estuvimos más controlados por nosotros. Sabíamos que les iba a quedar, como es lógico, porque además el equipo lo hace muy bien, alguna contra peligrosa. Creo que aún así la mayoría las tapamos bastante bien, excepto una que tuvimos una pérdida de Martin por dentro, que generó una ocasión clara. Pero el resto de la mayoría eran fueras de juego, con lo cual el equipo se paró con altura. Y sí que nos faltó un poquito lo gigante de frescura. Al final ellos acumularon mucha gente y aunque dominábamos el partido claramente, a partir del 1-2 los tuvimos mucho rato en su campo. Pero es cierto que nos costó, porque ellos defendieron muy bien. Creo que también la parte, creo que hay que darle siempre lo de siempre. No es solo de mérito de algunas cosas que no hayamos hecho bien. Creo que hay que darle mérito al Levante, que defendió bien en general. Evidentemente hay fallos, hay veces que no te penalizan y hay veces que sí. En esa situación Cocho suele entrar al remate y se quedó fuera. Y el saque rápido, pues su marca, la marca que teníamos asignada, estaba, me imagino, sé que estaba esperándole dentro porque iba a entrar. Y cuando nos dimos cuenta salimos tarde y él definió bien. Un desajuste, un fallo, pero al final es lo que es este deporte, la suma de aciertos y errores. En los centros ha habido centros buenos, si ha habido otros no centros tan buenos. Me refiero que obviamente hay veces que dices, no hemos superado al primer defensor. Pero ha habido algunas veces que sí. También es verdad que alguno ha pasado a todos los defensores y ha caído al segundo palo. Pero yo entiendo que eso es parte del fútbol. Faltó algo de tiro exterior y luego en el centro laterales, pues evidentemente estuvimos, a veces hicimos buenos centros y otras veces estuvimos desafortunados. Ah, perdón, sí, de Oscar. Bueno, escriba. Hablaron también los jugadores de Granada y uno de Levante. Vamos a ver lo que dicen. La primera parte nos marcan dos goles. Yo me quedo con la reacción del equipo de intentar remontarlo y llegar hasta el final e intentar conseguir la victoria. Sobre todo también la afición, que es de 10, nos apoya en las buenas y en las malas. Y yo creo que cuando todo suma se pueden conseguir cosas muy bonitas. Y nos ha tocado perder, pero yo creo que estamos en la línea, que tenemos que seguir sumando, tenemos que seguir remando y que esto es muy largo. Al final, tener competencia ahí, como es Rubén, que tiene un gran nivel, nos mejora a todos, se mejora él, mejoro yo y bueno, el equipo lo nota, que al final el poder tener ambas partes, pues suma, nos ayuda y lo dicho, estamos todos, estamos todos a una, el vestuario está junto, la afición estamos juntos, entonces yo creo que de aquí saldrán cosas muy positivas. Si el míster ha pensado que tenía que cambiar es para mejorar el equipo, tenemos confianza plena en él, tenemos confianza plena en los compañeros y sobre todo remarcando que tenemos una confianza plena en la afición que desde que ha vuelto se nota muchísimo. El balón parado en segunda división yo creo que es fundamental, a veces suma, a veces resta, a nosotros nos ha restado bastante durante este año, pero bueno, yo creo que es aprender, mejorar y aprender de nuestros errores. Todos los partidos tenemos que salir a ganar porque somos el equipo que somos y el equipo se lo merece. Bueno, yo tengo un ex compañero allí, Montero, que al final lo estoy siguiendo, están jugando bastante bien y bueno, por esa parte me alegro, pero tienen que jugar contra nosotros y estaremos aquí con las cargas afiladas. Que está bien buscar los centros, pero creo que igual un poco más de paciencia, llevarla un poco más de un lado a otro y mover un poco al equipo rival para que se genere el espacio, pero bueno, al final también vas perdiendo, quieres meter el balón al área para ver si pasa algo, pero bueno, son cosas que revisaremos el partido, lo veremos de nuevo y el miércoles, como te digo, a pasar en Copa y a ganar en Zaragoza. El primer gol creo que es un poco de mala suerte porque estamos todavía, hay un error, estamos todavía colocándonos y sacan rápido y creo que nos cogen un poco ahí. Yo por mi parte asumo que, bueno, tanto yo como todos los compañeros estábamos todavía colocándonos, hablando entre nosotros y han sacado rápido. Ellos lo han hecho bien, ahí creo que hemos estado un poco empanados, entonces hay que asumir esa. Y ya después el 0-2 en un fallo también de marca ahí te hace daño, pero como te digo, corregir esos errores, creo que si no se te pone en 0-1, este partido perfectamente lo podríamos haber ganado. Y nada, como te digo, a levantar la cabeza que esto es muy largo. Bueno, lo que dijeron los jugadores del Granada, comentaba Ricard, muy importante la afición, entonces, siendo así, a mí me gustaría comentar que la afición no es solamente que los jugadores salgan a aplaudir a la grada de animación, la afición es todo el estadio, que además en un día de verasero, a las 9 de la noche ayer, que son las 10, después del retraso de la obra, todos los que fueron, los casi 13.000 que fueron, es para condecorarlo, es decir, que los horarios de la Liga, de Tebas, si te da igual, no ayudan absolutamente nada, seguimos con esa sin razón, es el sin sentido de un horario absolutamente intempestivo. Que fácilmente se puede poner en medio campo y saludar a las cuatro partes. Hombre, eso es lo que yo digo, que no se puede solamente saludar a una parte del estadio, habrá que saludar a todo el estadio. Estaréis que le agradezcan a los más fervorosos, pero al resto tampoco estaría de más, ¿verdad? Los chavales de la grada de animación tienen muchísimo mérito y era necesario en este club, pero no se puede felicitar solamente a una parte del estadio. Yo creo que ahí los jugadores se equivocan, pero bueno, ellos sabrán qué es lo que tienen que hacer. Pues debería aprenderlo, porque como estaba hablando, el campo son 360 grados y es importante toda la parte, porque todos pagan sus carnes de socios y lógicamente le gusta su equipo. Estamos saludando a 200 y nos estamos olvidando de 12.000, entonces la proporción no tiene mucho sentido, la verdad. Bueno, dicho todo eso, vemos el podio. La verdad es que hoy he hecho un esfuerzo por hacer podio, porque el resultado nos da para mucho más. Yo creo que a pesar de todos los errores y de que puede defender mejor, evidentemente sí, evidentemente sí. No hay ningún central que le quitara ese toro. Los centrales tienen que incrustarse cuando a los laterales le buscan la espalda. Y eso Manolo Lina lo sabe perfectamente bien. Pero bueno, dicho eso, para mí el mejor fue de ayer Ricard. No solamente por su gol, sino creo que fue nuestro mejor atacante. Y Ongla también coincide. Yo creo que Ongla hizo un buen partido en el centro del campo y creo que Mariño evitó una derrota mayor. Pedro, hay discrepo. Puede haberse tragado algún gol. Alguno o los dos podían haber hecho algo más en los dos goles. Pero paró dos clarísimos de uno contra uno. Pepe, el remate del segundo fue a Bocajarros. Yo ahí creo que lo tiene complicado. Lo que no lo encimaron y tiró dentro del área, hombre. Y el primero puede que le pillara tapado, ¿eh? Porque ahí había muchas piernas. Había mucho, estaba muy tapado. En el segundo tapa el primer poste y deja abierto todo el resto de la portería. Hubo una salida también que iba a salir, que tal, que... Bueno, he dicho que he hecho un esfuerzo. Y aquí en sustitución, aquí lo pondríamos. A ver, si soy muy escrupuloso, no puedo subir a nadie al podio. Oscar hizo un buen partido. Entre Lloyd William y Oscar Nassay, a mí me gustan esos dos centrales. De fuerza, velocidad, contundencia por arriba y todo eso. Y ahora haciendo de que algunos vayan descansando. Y que llevan ya más minutos de la cuenta. Bueno, tabla de goleadores. Ya veo que no tengo solidez. No le gusta a nadie mi podio en el día de hoy. Sí, hombre. Bueno, tabla de goleadores. Ya tenemos a Ricard con dos goles. La verdad es que da la sensación de que hace más. Porque es que intervienen muchas jugadas de ataque durante la temporada. Boye tiene dos, tiene cinco mil Tuzuni. El duol de Miguel Rubio. Bueno, hay un montón de gente con un gol. De Granada, la verdad, que encaja mucho. Pero también está marcando goles. Las cosas como son. ¿Cuántos penaltis tiene Uzuni? Uzuni tiene uno. ¿Uno solo? Tiene uno, sí. Tiene uno. El del otro día de Castellón. Anotado. Tiene Weissman uno. El gol de Weissman. El gol de Sirendiao. El gol de Neva. De Brau. Que también marcó. Y Reine. Es que con esa de Castellón. Es muy difícil mantener el equipo arriba. Claro. Sobre todo si recibe goles. Muy bien. Bueno. La temporada está dejando a entrenadores en la cuneta. Joan Pérez Bolo. Que a mi juicio creo que es un buen técnico. Ya lo han decidido desde un Burgos. Que últimamente estaba. Había encarado una mala racha. Y en el Deportivo de la Coruña se ha encargado a Idiáquez. Sí. En el Burgos después de haber estado calero. Cualquier entrenador que llegue lo va a tener complicado. Es cierto. Y Sergio González. El exjugador del Depor. Los posibles sustitutos. ¿No? Por lo que ahí pones. Sí. Parece que sí. Parece que sí. El 3 punteo de la puntea de Castellón. Yo creo que ayer el Depor. Yo creo que ayer el Depor. Que pierde con el Racing. Con el líder Racing. Por cierto. Incontestable líder. Tiene 29 puntos. Lo lleva a ti. A otro mundo queremos hacer el Racing ahora. Eso es. Eso es. Parte mala. Pero que el Depor ayer mereció más. Por ocasiones. La verdad. Lo que pasa es que muchas veces. Cuando los jugadores no marcan gol. Le echamos la culpa al entrenador. Y es que los goles. Los marcan los buenos delanteros. Igual que los goles. Ni cuando los fallan ni cuando los marcan. Por eso no tiene la culpa. El Almería. 2 a 0. Con 10 jugadores. Desde el primer tiempo el Huesca. Con un golazo del lateral izquierdo. Al final del partido. Bueno. Les digo una cosa. Además una cosa. Una cosa importante. En Inmobiliaria Grande. La de toda la vida. Solo pagas. Si vendemos. Vamos a verlo. En Inmobiliaria Grande. Valoramos tu vivienda completamente gratis. Además. Te elaboramos un estudio de mercado. Y un plan de marketing. Sin coste alguno. Las fotos profesionales. Y vídeo para redes sociales. También corren de nuestra cuenta. Y el certificado energético. Te lo regalamos. Y lo más importante. Solo pagarás a venta hecha. El día de la firma en la notaría. Inmobiliaria Grande. Solo pagas. Si vendemos. Pues nada. Vamos a ver si pronto tenemos una próxima victoria. Manolo. En Zaragoza. No es un campo fácil. Pero bueno. Vamos a ver. Si lo consigue. Espero que sí. Está teniendo resultados muy erráticos. El Zaragoza. Gana afuera. Pierde dentro. Pero además. Casi no empata. O gana o pierde. Y empezó fuerte. A ver si aprovechamos. A ver si aprovechamos la oportunidad. Con el Mr. Víctor Fernández. Gracias. Mucha suerte. Entre media está el partido de Copa. De Navarra. Vamos a ver lo que pasa. Es una tercera federación. Se supone que se va a ganar. Un armado del filo. En este sentido. Pero sí sirve. Precisamente para darle minutos a estos canas 6. A estos jugadores. Pero sí es cierto que. Tanto en medio campo. Como la defensa. Hay que conseguirla que sea lo más rápido posible. Y darle muchos minutos. Una última pregunta. Porque estamos ya muy fuera de tiempo. Lo voy a hacer a todos. Manolo. Ante la vuelta de Ignasi Miquel. ¿Pones a Óscar o a Ignasi? Yo ahora mismo con lo que he visto a Óscar. En Zaragoza estamos hablando. ¿Tú, Miguel? Yo pongo a Óscar también. ¿Y tú, Pepe? Yo para ganar dinero en cara al futuro inmediato a Óscar. ¿A Óscar y tú, Isma? Lloyd William y Óscar son mis dos centrales. Muy bien. Ni Miguel ni Ignasi. Han sido claros y contundentes. Bueno, vamos a hacer una pausa. Continuamos de inmediato. Vamos a ver el baloncesto y las primeras nieves en Sierra Nevada. Bueno, vamos ahora ya con la segunda parte de nuestro programa. Hay varios asuntos que tenemos que abordar. Lo vamos a hacer con el partido del Covirán-Granada en Andorra. Y esa derrota que ya sume al equipo granadino en posición de descenso de categoría. Es algo que, lógicamente, comienza a preocupar. Y que deja un poco margen de error al equipo de Pablo Pien. Que el próximo fin de semana recibirá al Bilbao en el Palacio de los Deportes. Pero, bueno, la mejor noticia de fin de semana, porque realmente han sido unos días realmente nefastos, es que ha nevado en Sierra Nevada. Han caído las primeras nieves. Y, por lo tanto, ya comienza a verse el comienzo de temporada con algo que no es habitual. Y es que nieve en octubre. Y eso, pues, está muy bien. Ahí están viendo ese manto blanco que ya cubre nuestra estación invernal. Y para hablar de ello, tenemos, de una y otra cosa, tenemos a Javier Espina. ¿Qué tal, Javier? Pues, buenas noches, Pedro. Buenas noches. ¿Qué quieres que te diga con esas imágenes? Súper contento. Y, bueno, nos da un tipo de esperanza. No solo de esperanza, sino de que va a ser una buena temporada. Que ya sé que todas las temporadas te lo digo. Que soy demasiado positivo. Pero, bueno... Bueno, ha habido años que ha costado trabajo. El año pasado se abrió con nieve producida. Es decir, que... Lo que hay ahora mismo es más que lo que... Si no me equivoco, no me voy muy lejos de que el año pasado no había la nieve que hay ahora mismo en Sierra Nevada. Hay un manto y más. Lo que se espera esta semana, que pone que todas las noches va a caer un poquito. Y, bueno, la semana que viene que ponen bastantes precipitaciones a partir de los 2.000-2.500. Y eso quiere decir que, bueno, que la estación va a recibir sobre todo mucho frío y mucha humedad. Que eso, para ese día 30 que está prevista la apertura de la temporada 24-25, pues yo creo que es muy bueno. Y, aparte, el oro blanco que cae en Granada es bueno para alguien seguro. Si no para el campo, ha llovido muy bien. Nos ha hecho grandes estragos. Y a nosotros, a los de la sierra, pues creemos que, bueno, es una imagen preciosa en la estación y nos dice que ya está aquí el invierno. Está cayendo la bendición, hombre. Para la sierra, para el campo, para el medio ambiente, para absolutamente para todo. Es decir, ¿quién puede decirnos? Es que cuando llueve es mal tiempo, no, en absoluto. Ha llovido bien, ya ha llevado bien. Cuando llueve, sobre todo en Andalucía, es muy buen tiempo porque necesitamos el agua. Fíjate cómo está en Málaga, ¿no? El problema que tiene en Málaga con el agua y... Y, bueno, los que hemos estado por allí, sabemos los cortes de agua en la playa y tal. Y es que ha sido una realidad que ya se está viviendo como un drama allá abajo, ¿no? Bueno, han caído 36 litros metros cuadrados en Almería, que hacía mucho tiempo que no caía agua y que no caía tantos litros en metros cuadrados. Entonces, creo que viene un otoño muy bueno, que ya está, como tú dices, octubre terminando porque el viernes ya es día uno, día de los santos. Pero yo veo, creo que está bien que ese famoso cambio climático... ¿Está previsto que siga nevando? Toda esta semana por la noche expone que a partir de 2.000, 2.200 metros de altitud iba a caer algo, no mucho, de 2 a 5, 10 centímetros algún día. Y que la semana que viene, viene agua, a ver cómo estamos de frío, pero sí te digo que si Cetur se ha puesto los cañones en funcionamiento, no tira dinero. Es decir, es que esperan frío, esperan que ya vayamos a más lo que es el invernal y estamos... ¿Está prevista la apertura de la estación para qué fecha, Javier? 30 de noviembre, sábado. 30 de noviembre, sábado. Muy bien. Bueno, siempre abrimos una semana, 10 días antes del puente para tener un rodaje, para tener una apertura, para darle un poco a los contratos, la gente, empezar a funcionar. Pero, pero, si hay nieve, como parece ser, ¿qué va a pasar? Y que no me equivoque o que no me aventure yo en nada. Si hay nieve, vamos a abrir al 100% a tope con todo lo que se pueda, seguro, cuento con ello. Muy bien, pues nada, a ver si sigue nevando y, bueno, pues la sierra se cubre de buena y abundante nieve para un buen comienzo de temporada. Bueno, vamos a otro asunto menos agradable y es la derrota del COVID en Granada. Una derrota, sinceramente, en la primera parte el equipo estuvo peleando, estuvo bien y tal, pero siempre permanentemente a remolque, porque es verdad que Andorra está bien. Sobre todo, es un equipo, es el Lammers, ese que están viendo ustedes, el anterior, el Rubio. En la bandeja, es decir, temía mucho a Harding, que es ese que está ahí tirando canasta, pero el que hizo daño fue Lammers. ¿Y por qué hace daño Lammers? Por una razón muy sencilla. Porque todos los pibos, toda la gente grande, cuando juega contra el COVID-19 tienen una autopista sin ningún problema, ¿no? Para anotar las canastas que quieran y a coger los rebotes que quieran. Palmeos hubo no sé cuántos y tal. El juego interior del COVID-19 sigue siendo flojo, Javi. Yo no sé si lo está viendo alguien o no. Es un juego de mucha rapidez del equipo granadino, que quiere depender poco de la estatura. Solo tiene un pibos nato, que es Rubén Guerrero. Y cuando Rubén Guerrero no está, ahí Granada tiene... Aparte, Rubén Guerrero no tiene los kilómetros ni va a jugar los minutos que necesitamos de un center puro ahí adentro. Y que nos perdonen los técnicos cuando hacemos demasiado hincapié en los puntos de la pintura. Pero es que nosotros en este partido hemos metido 32 puntos en la pintura y ellos nos meten 50 en la pintura. Eso no significa que no se puedan ganar partidos tal y como está el equipo ahora, ¿no? Como ocurrió en Girona. O a lo mejor pueda ocurrir el próximo fin de semana ante Bilbao en el Palacio de Deportes. Porque es verdad que se puede ganar. El equipo defiende, además Pablo los tiene muy enchufados en el sentido... Suele defender bastante bien. Es un equipo muy activo que te vuelven loco porque los jugadores son capaces un poco todos de hacer de todo. Y eso está muy bien. Pero hay momentos en los que cuando el baloncesto se vuelve más control y cuando el contrario carga el juego en el juego anterior, ahí empezamos a tener problemas, ¿no? Y eso... Ha mejorado. Imagino que el club lo habrá analizado y sabrá que lo tendrá que hacer, ¿no? Pines es muy bueno y está haciendo cosas muy buenas y han mejorado muchísimo. Del primero y el segundo partido, Barcelona-Unicaja, estos dos encuentros, las defensas han sido muy buenas. Pero es que ellos hacen juegos por dentro en la pintura para meter porque no tenemos donde... Ellos se basan en nuestro, digamos, en lo que tenemos más flojo que es el interior. Y entonces, pues los rebotes estamos muy parecidos. Hemos defendido bien y hemos jugado en ese aspecto bastante bien. Pero meten muchos puntos en la pintura. También hay que decir que tiramos un 30% en triples, ¿no? 7 de 31, me parece. O 7 de 29, una barbaridad. Sí, pero triples que están muy perseguidos por el contrario. Es decir, ante la ausencia del juego interior, el contrario te va a machacar el juego exterior. Y eso ya ha ocurrido. Ocurrió el día de Andorra. Ocurrió aquí, en casa contra Tenerife, que los exteriores tienen muchos problemas para poder encontrar su mejor posición de tiro. Porque el contrario nos tiene muy vigilado cuál es nuestro juego. Y a partir de ahí, la verdad es que, con independencia de que la Liga ACB tiene mucho nivel y que ya sé que seguramente los del club dirán, bueno, sí, dame dinero, no me da consejos, ¿no? Un buen pivot vale un capital. Este año hemos vuelto a decir que desde primeras jornadas que la ACB ha vuelto a dar un paso para arriba. Vuelven a estar todos los equipos muy cerca y con muy buen nivel. De hecho, Coruña ha ganado. Lleida, que creíamos que no, también está ganando. De pronto pierde el Manresa, gana el Zaragoza. Esta semana se han dado los resultados los suficientes para enviar al equipo al descenso. Bueno, vamos a ver rápidamente los resultados que ha habido en esta jornada. Vamos a analizarlos rápidamente porque ha habido un partido que ha ganado Lleida a domicilio a Breguán y eso es lo que ha colocado al equipo granadino en descenso a Leves, ¿no? Ya están viendo que a domicilio ha ganado el Juventud en Basconia. Ese resultado es muy complicado, porque mira que a Basconia tenemos el equipo. La derrota, nueva derrota de Girona, es el último en casa frente a Bocan Murcia. Bueno, la verdad es que el resultado era un poco esperado. 110 puntos le ha metido el Coruña a Zaragoza para conseguir la segunda victoria de la temporada. Cuidado con Coruña. Andorra, 87, Cobirán, Granada, 71. Real Madrid, 86, 81 para Manresa. Solo de 5, ha ganado... No, 8-6, 6-1, perdón. 84-74, de 10 ha vencido Tenerife, Gran Granaria. El Cavani ha vencido de 4 en Lugo, ha sido Lleida, 77 a 81. Y de 5 ha anotado 98 puntos Bilbao a Valencia, que finalmente se impuso de 5. 98-103. Y luego Unicaja, 103, Barça, 96 en el gran partido de la jornada. Un partidazo. Partidazo. Que finalmente se impone Unicaja, pero no como sorpresa. Unicaja ya vence con naturalidad al equipo. Iba todo el partido delante. Iba todo... Ya están viendo, con 5 victorias Unicaja. Con 4-1 tenemos a Valencia. 3-1 para Tenerife. Ojo, el tercero. Y tiene un partido menos, que tiene que jugar todavía en este mes de noviembre en Lugo. 3-1. Real Madrid, 3-2. Es cuarto. Es quinto Andorra, 3-2. Es sexto Barça, 3-2 también. Gran Canaria, 3-2. Murcia, 3-2. Y luego ya con dos victorias tenemos a Bilbao, el próximo rival del Cobirán en Granada. Tenemos a Manresa con 2. Vasconia con 2. Joventud con 2. Colonia con 2. Zaragoza con 2. Y Yeida con 2. Que es lo que deja a Cobirán-Granada. Con tres equipos. Cobirán en este momento, por peor diferencia de ganar, está a favor y en contra. Es el descenso de la categoría. Un poquito por encima está Breogán. Tiene un partido menos. Y Girona que es último con tan solo una victoria. La próxima jornada, el Cobirán-Granada recibe a Bilbao en el Palacio de Deportes. Vamos a ver si ahí puede llegar, podría llegar la segunda victoria de la temporada. Porque están viendo que la Liga CB no tiene espera. Que ya casi todos tienen como mínimo dos victorias. Y que bueno, eso complica la situación. Bueno, el Girona juega fuera en casa del Juventud. En Badalona, ese partido lo tiene bastante difícil Girona. Porque Juventud en su casa, al igual que nosotros en Andorra. Sí, pero bajan dos. Bajan dos, ya tenemos uno. Que Girona, cuidado. Que Girona seguramente fichará. En el momento en el que refuerten el equipo, yo creo que Girona no va a estar mucho tiempo ahí. Yo estoy hablando de, como dice el Cholo, jornada, jornada, partido, partido. Entonces la jornada que viene, que el Girona lo tenga difícil. Pues que nosotros no lo tenemos nada fácil. Aunque sea en casa. Pero bueno, en casa podemos dar una sorpresa y jugamos bien. A ver, Rafa Hernández, querido Rafa, cómo vio el partido. Y ahora, después de Rafa, pasaremos a ver el resumen del encuentro. Don Rafael, ¿qué tal? Muy buenas noches, querido amigo. ¿Qué tal, Pedro? Buenas noches. Bueno, pues lamentablemente no ha sido un buen fin de semana para el deporte de Granada. Y el Cobirán no ha sido menos. El Cobirán cayó derrotado claramente en su visita a Andorra. En un partido en el que prácticamente no hubo historia. Porque los locales llegaron 16 arriba al descanso. Rafa Luz manejando el partido a su antojo. Con una pareja exterior formada por Jarni y Curic que hicieron muchísimo daño. Y por supuesto el partidazo de Lamer. Lamer hizo 15 puntos, 9 rebotes. Y en la zona fue un quebradero de cabeza que los de Pablo Piz no pudieron parar. En fin, comienzo de temporada preocupante. Ya lo hemos hablado en otras ocasiones. Porque salvando el partido contra Girona a domicilio, que sí fue muy completo por parte de los de Cobirán Granada. Y los tres primeros cuartos contra Tenedife, a mí el equipo me gustó bastante. Pero el resto de la temporada el equipo está compitiendo muy regular. Prácticamente está sin opciones en el resto de los partidos. Es verdad que los dos primeros fueron contra Barcelona y Una y Caja. Pero la imagen en Andorra no fue buena. Yo creo que el equipo está pidiendo algo más. Está pidiendo alguna pieza, sobre todo alguna pieza interior, que haga mejor a sus compañeros. Y que sirva para que el equipo compita mejor. Y preocupante a título individual es Scott Vanford. Scott Vanford no se ha conectado todavía la temporada y el equipo necesita de sus puntos. En fin, próxima cita el sábado a las nueve menos cuartos en el Palacio de Deportes, frente a Bilbao. Un partido ganable, un partido en el que el Palacio tiene que apretar. Y esperemos que el COVID-19 ha conseguido la segunda victoria de la temporada. Muchas gracias Pedro y un abrazo. Un abrazo muy fuerte Rafa y una fenomenal opinión acerca de algo que está viendo todo el mundo. Pero bueno, el club sabrá qué es lo que tiene que hacer. Y no lo que tiene que hacer solo, sino lo que pueda hacer. Porque tenemos un club, económicamente, con poca disponibilidad. Pero sí que es verdad que ese joven interior parece muy flojo. Y bueno, es verdad que el baloncesto ha cambiado, pero no tanto, Javi. Hay cosas que no cambian casi nunca. No pueden cambiar. Ha acertado mucho Rafa y ha acertado tú ahora mismo al decir que más que podemos, que pueden hacer más que otra cosa. O sea, no que deben, porque a lo mejor tienen ganas, a lo mejor han visto, a lo mejor están mirando los descartes, porque estamos en las fechas de descartes y están en ello, por si acaso hay una posible inyección económica. Pero creo que más bien es que estamos justos. No, no, di. No, que estamos justos y que el problema es más qué podemos hacer, no qué debemos hacer. Le estaba diciendo a los compañeros que vamos a comenzar a ver ya. Las imágenes del resumen del partido, de esa derrota de 16 en Andorra. Un equipo que empieza bien. Que empieza en la verdad es que hasta que el físico le aguanta esa intensidad que impone Palopín, por cierto, muy enfadado por el rendimiento, sobre todo defensivo del equipo. Y bueno, mantuvo, a ver, diferencia es igual, ¿no? En los dos primeros cuartos. Luego ya el descanso, el equipo con errores se va un poco más en el marcador. Ahí tienen esa distancia de 11, que finalmente son más. Al tiempo de descanso, ahí están observando. Ya 41-26 con un último triple que dejaba las cosas muy complicadas al final de... Al descanso, de 18 puntos a favor de Andorra. Y luego ya a partir de ahí, si no le da la vuelta al marcador con una revolución absoluta, que se intentó hacer, tú vas a perder el partido, porque es que el contrario es mejor que tú. Además, estás jugando en casa y estás jugando en casa. Ahí está Felipe Dosanjos con ese mate. El Granada intentó desde el juego exterior, pero ya era tarde y era muy difícil. Al final se pierde el partido de 16, pero dio la sensación en algún momento determinado, Javi, que la diferencia entre nuestro grupo era incluso de más. Claro, es que el tercer cuarto, hablando de parciales, el primero lo perdimos de poco. Hicimos un primer cuarto bastante bueno. El segundo ya se vinieron arriba y se fueron de 18 al descanso. El tercer cuarto lo ganamos nosotros, pero claro, lo ganamos de 6. Con lo cual esos 18 se quedan en 12 arriba. Y es que hubo momentos de 26 puntos arriba. Y es que tiramos 7 de 31 en triples para intentar una cosa que no tenía arreglo. Andorra es bueno, pero yo creo que no es tan bueno. Pero bueno, es bueno. Es un buen juego que evidentemente es mejor el Covid-19 con independencia de las deficiencias que el equipo pueda tener. Pero bueno, esperemos entendimiento si es que lo va a haber, en definitiva. Y le envío un abrazo muy fuerte al amigo Oscar, que seguro que todo va a salir absolutamente bien. Hay que ir el sábado al partido, hay que ir a pensar que contra el Bilbao, como ha dicho Rafa, se puede. Y que el público y el pabellón, el palacio, va a estar con el equipo sí o sí. Este equipo tiene, para permanecer en la categoría, hay partidos que tiene que ganar. No es que pueda ganar, sí, efectivamente se puede ganar, pero es que tiene que ganar. Bueno, el Bilbao está ahí arriba, está en Europa. Sí, está con dos victorias. Y bueno, si se le gana, pues igual a dos victorias. Pero claro, si tampoco le ganamos al Bilbao, es que es muy complicado. Vamos a ver lo que pasa en la jornada, porque se están dando unos resultados muy raros. Se están ganando a domicilio. Uno a otro, y al final la mayoría están como mínimo con dos. Sí, sí, pero Salleida está con Uña y Murcia, que están ganando. Es que están compitiendo. Es que están compitiendo, que es una liga, que lo estamos diciendo desde el primer minuto, que el ACB está muy bien y que es una buena liga y que estamos en la ACB, y que estamos en una muy buena liga y que estamos luchando. Y que el sábado hay que ir al palacio a animarlo. Muy bien, a ver si es verdad, que va mucha gente, todo el mundo, y se anima al equipo para conseguir la segunda victoria de la temporada. Don Javier, Mariano, mucho de verte. Igualmente, Pedro. Gracias por estar aquí. Bueno, hemos terminado este programa por hoy. Le dejo con los patrocinadores y les espero mañana. Mañana habrá más deporte y se iremos pulsando la actualidad del equipo rojo y blanco, también del Granada Club de Fútbol, del Covilán Granada, sin olvidar que el miércoles hay partida de Copa del Rey en Tierra Navarras ante el Club Deportivo Cortes. Y el miércoles estaremos pendientes de la Copa del Rey, no tendremos programa, ya solo mantenemos todo lo que ocurra durante la edición del jueves. Mañana sí tenemos, mañana martes, con la absoluta normalidad, daremos esa previa de partida de la Copa del Rey. Seguiremos analizando la actualidad del Granada, la actualidad del Covilán, el miércoles no, y volveremos el jueves con muchos más asuntos. Gracias por estar ahí, un abrazo fuerte, buenas noches y hasta mañana. DENTADEN, tus clínicas granadinas de confianza. DENTADEN, 100% granadinos. Elige el camino difícil, el poco transitado, el misterioso y enrevesado. El que haga zigzag, el que te ayude a olvidar el tic-tac. Toma el camino difícil. No todas las carreteras están hechas para todos los coches, pero hay un coche hecho para todas las carreteras. Nuevo Crosstrek. La carretera elige. Consulta condiciones en Subaru.es. La Fiorentina ha creado Fiorentina Kids, un lugar especial para ti y tus hijos. Aquí los papás podréis disfrutar de un exquisito almuerzo y vuestros hijos se lo pasarán en grande en el parque que les hemos creado, con un gran castillo hinchable interior. Personajes de animación, talleres y mil juegos puestos a disposición de tu hijo bajo la supervisión de nuestras monitoras. Ven a conocer nuestra Fiorentina Kids y si te gusta, ya sabes dónde celebrar el próximo cumpleaños de tu hijo. Restaurante Pizzería La Fiorentina. Un lugar especial para toda la familia. La Fiorentina. La Fiorentina. La Fiorentina. La Fiorentina.